Se que es imposible que tú y yo volvamos juntos otra vez Que vivamos tan unidos como ayer, a pesar que nuestro amor tan noble es Me duele no verte y yo sé que estás sufriendo como yo Pero debo acostumbrarme a vivir de tus recuerdos Y aunque yo quiera olvidarte no, no puedo Y es que me llevo tan adentro de mi alma Y no te olvido a pesar de la distancia Y es que mi pensamiento siempre va contigo Donde yo vaya tú estarás siempre conmigo Y es que te quiero como nunca te he querido Como nunca he sentido en mi vida el amor Me duele no verte y yo sé que estás sufriendo como yo Pero debo acostumbrarme a vivir de tus recuerdos Y aunque yo quiera olvidarte no, no puedo Y es que me llevo tan adentro de mi alma Y no te olvido a pesar de la distancia Y es que mi pensamiento siempre va contigo Donde yo vaya tú estarás siempre conmigo Y es que te quiero como nunca yo he querido Como nunca yo he sentido en mi vida el amor ¡Solvidio! ¡Solvidio! ¡Gracias! ¡Gracias!